Muy buenas a todos Zetamaniacos este vídeo para hacer un sorteo de este precioso colgante exclusivo de Zetamania mira que chulada que cucada a ver qué torpe soy para esto bueno vamos a sortear este colgante de Zetita mira que chulada que cuco vale tres colgantes para los usuarios y que estén suscritos al canal youtube Zetamania Aula vamos a celebrar que hemos superado los 3500 suscriptores y vamos a sortear tres colgantes de Zetamania entre todos los que participéis vale requisito suscríbete suscríbete a nuestro canal youtube vale si estás suscrito bien si no estás suscrito suscríbete segunda norma para participar dale me gusta al vídeo y comenta comentando sobre nuestro canal en este vídeo vale con eso entra en el sorteo de estos tres colgantes que dentro de unos 20 días los sortearemos vale así que nada disfrutar estamos preparando nuevos vídeos nuevos tutoriales estamos sin tiempo sin horas llegan las vacaciones llegada estamos en la pandemia todavía pero bueno pasarlo bien disfrutar preparados todo con en este tiempo que no hay setas con vídeo formarse un poquito informarse leer y bueno y espero que vaya todo bien que estéis todos bien y muchas gracias por seguir en este canal y por seguirnos así que suscríbete a nuestro canal comenta y dale a me gusta y si podéis compartirlo en vuestro muro en vuestras redes mucho que mejor vale un abrazo a todos gracias por seguir ahí venga el sorteo en 20 días nos vemos venga a pasarlo bien